Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Y yo no sé si es el encote de tu espalda o si será lo corto tu espalda Estas curvas que me enlugan y me atrapan Sobre tus alba yo te espero mi vuelo, me la cortino pegadito yo quiero Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo, ese lugar Tan especial, donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando 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 Brutal, brutal, tú me pareces genial, tú tienes un sueño y un movimiento demasiado animal Tú me provoces un sentimiento de carácter sensual, tú eres una señorita original Tu cuerpo en la galaxia me tiene volando, yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi amor No te voy enamorando Te voy enamorando No te separes de mi calor Que de mi mundo apareces al sol Te voy enamorando No te voy enamorando Me voy enamorando Si yo voy Tu reconoción es cuando lo vayas